Bueno, seguimos con el tutorial, estuve un poco retrasado subiendo este video pero pues ya aquí estoy haciendo el tutorial del infrarrojo del infrarrojo que maneja la tira LED RGB es algo muy sencillo, les recomiendo si no han visto los otros tutoriales de cómo manejar la librería para el control remoto que vean cómo manejar la librería, cómo descargar la librería y instalársela al Arduino, cómo utilizar esas cosas porque es muy importante, lo único que vamos a hacer es conectar el video que ya habíamos visto de Arduino para manejar una tira LED RGB que también está hecho acá en el canal, si quieren pueden ir a buscar allá en el canal que tengo listas de reproducción, en las listas de reproducción se encuentran todos esos videos es unir tira LED RGB y unir control infrarrojo, bueno, con el control de televisión bueno, lo único que hay que hacer es simplemente, bueno, se incluye la librería ya vimos que eso estaba en el video pasado de cómo leer los comandos este es el mismo programa para leer los comandos de un control remoto acuerden que lo único era quemar el programa o programar el Arduino y darle monitor serial y aparecía la pantalla y podíamos ver el comando bueno, entonces estos comandos ya estaban, este comando ya estaba acá que es el pin que va a recibir los datos, que va a ser el pin 11 eso ya se sabía, lo único datos que voy a agregar yo son estos verde va a ser 10, rojo va a ser 5 y azul va a ser 3 esto que son los pines del Arduino, voy a conectar al pin 10 que es un pin que me proporciona PWM voy a conectar la luz verde, el rojo le voy a conectar al pin 5 y el azul al 3, estos todos nos proporcionan PWM y voy a crear 3 variables 3 variables, una que va a llamar rojo, otra que va a llamar azul y otra que va a llamar verde estas son las que nos van a contar de 0 a 255 para darnos las intensidades de rojo, de azul o de verde bueno, esto de acá, este D igual a 50 es simplemente los incrementos que voy a hacer cada vez que apriete el botón cada vez que apriete el botón del control remoto entonces él me va a hacer un incremento de 50 o un decremento de 50 entonces va a aumentar de 50 a 50 o voy a decrementar de 50 a 50 listo, esto ya está esto es un comando que hay que colocar este otro comando también hay que colocarlo ahí si ustedes se van en archivo, en ejemplos ER remote, que es la librería ER rep demo entonces abren ahí, ustedes ven todos los estos son los comandos simplemente lo que yo entré fue a colocar comandos acá algunos acá en voice setup que son estos pin mode verde, output pin mode rojo, output pin mode azul, output lo único que hago es que declaro esos pines como salida del verde, del rojo y del azul aunque esto no hay que hacerlo porque vamos a utilizar PWM pero yo lo coloco de todas formas lo más indicado es no hacerlo ¿por qué? porque no vamos a utilizar esos pines como una salida digital sino como una salida PWM y eso no hay que definirlo pero bueno, ya los dejo acá o los quito bueno, ustedes ya verán y lo único que hice fue que puse a correr este programa primero para saber cuáles eran los cuáles eran los comandos hexadecimales de cada botón entonces, mi botón 1 tiene este código EF87F mi botón 2 tiene EF40BF mi botón 3 tiene EFC03F el botón de abajo del 1 es el 4 entonces tiene este comando el botón de abajo del 2 es el 5 tiene este botón y el botón de abajo del 3 es el 6 es el 6, tiene este y el 5 tiene este entonces ustedes ya estos son los comandos y ¿qué voy a hacer cuando aprete? el botón 1 quiere decir voy a incrementar la intensidad de la luz roja ¿cómo lo voy a incrementar? en un valor que tiene G que es mi variable G que empieza en 0 entonces sería 0 más D donde va a incrementar 50 entonces cuando aprete el botón va a entrar y me va a incrementar la variable G en 50 cuando aprete el botón 2 me va a incrementar la variable roja en 50 cuando aprete el botón 3 me va a incrementar la variable azul en 50 y lo mismo pasa si apreto el botón 4 me decrementa la variable verde si apreto el botón 5 me decrementa la variable roja y si apreto el botón 6 me decrementa la variable azul bueno esto ya está explicado y lo único que decimos son estos comandos bueno, si R llega un momento donde R es menor que 0 entonces si R es menor que 0 entonces coloque R igual a 0 porque no puede haber una intensidad negativa obviamente esas son las señales que van a llegar al PWM es el valor numérico entonces si es menor que 0 entonces colócalo en 0 porque lo único que va a decir es que simplemente apague el color rojo si el azul es menor que 0 coloque el azul en 0 y si el verde es menor que 0 colócalo en 0 o si son mayores a 255 acuérdense que este PWM es de 8 bits si no estoy mal y 8 bits da 255 entonces solo se puede llegar hasta hasta este valor entonces si es mayor de 255 la variable rojo colocar R en 255 si es mayor que 255 la variable azul colocar en 255 y la verde lo mismo entonces ya tenemos todos esos comandos y lo único que hay que decirle en el bucle iterativo es que simplemente analog write que escriba un valor analógico que escriba en el pin verde el valor analógico que tiene G quiere decir G puede ser 0, 50, 100, 150, 200 o 250 o 255 eso hay que acomodarlo ahí para que 250 o 255 no hay mucha diferencia entonces hay que acomodar ese comando ahí que cuando sea mejor cuando esto sea 250 lo convierta en 255 no se equivoca y no cambiamos ahí un comandito y listo lo mismo pasa escriba el valor analógico en el azul el valor analógico en el rojo y la tira LED está conectada como en los tutoriales anteriores simplemente que el verde ya no está conectado al pin me parece que el verde lo tenía antes conectado en el pin 4 si no estoy mal ah no en el pin 6 en el pin 6 entonces ahorita lo conecto en el 10 ¿por qué? porque simplemente porque lo quise cambiar pero no importa ustedes lo pueden conectar en cualquiera de los pines lo único que que hagan es entender este programa si tienen alguna duda por favor pregúnteme que es algo muy sencillo y y piensen en las cosas que puede hacer pues manejar su cuarto volverlo inteligente con un control remoto se pueden hacer muchas cosas les voy a mostrar cositas más interesantes como vaya avanzando el tiempo y como vaya teniendo yo tiempo espero que estén muy bien y que me hayan entendido todo hasta luego y no olviden suscribirse hasta luego